¿Qué pasa con el ingeniero Rodolfo Hernández? Y venimos a visitar, a mirar qué pasa, qué novedades hay y también hablar con alguna gente que tiene interés en escuchar nuestra propuesta para postularnos a la candidatura a la presidencia de la República. Y eso es básicamente muy fácil lo que hay que hacer, que los políticos no lo hacen, que no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Esos son los cuatro patas o pilares que necesita la política colombiana para poder mejorar y poder generar todas las ilusiones, las esperanzas que tienen todos los colombianos, especialmente los más humildes, de poder tener una vida muchísimo mejor a la que hoy están pasando, que no están llegando a fin de mes. Ahora, este tanque, que ha venido usted a observarlo de manera presencial, ¿qué sentimientos, o mejor dicho, qué conclusiones le da? Mire, lo que tengo entendido, no porque yo me lo esté inventando, sino por informaciones que hizo María Jimena Duzán y Julio Sánchez Cristo en la W, de que este tanque es un símbolo de la corrupción, ese tanque, al parecer, me dieron estos datos, que el ganadero Luis Guzmán fue el que financió la coima que le dieron a los funcionarios de la alcaldía. Y él dice, él, no yo, que era dirigida para el alcalde Alex Charles. El hombre que recaudaba, dice el doctor Guzmán, porque es a ganadero y adicionalmente es alcalde, le dicen el hombre del maletín, Héctor Amariz, y que el contratista, el que recibió, que se ganó, o que le dieron el contrato, se llama Carlos Bengal. Sin embargo, Carlos Bengal no hizo el contrato. Y este señor Guzmán, para salvar el aporte que había hecho para financiar la coima, le tocó terminarlo. Tengo entendido que todavía está en uso, tengo entendido que hay pleitos, tengo entendido que no le han pagado la totalidad y no sé la razón de los costos directos del tanque. Pero es imposible, imposible y vergonzoso que una obra de esta magnitud se preste, o sea, un vínculo de unión con toda la corrupción. Y estoy hablando con gente de Barranquilla, me dicen, aquí, en la alcaldía, no sale nada que no pague el 10%. Total de que ese es el cáncer de Colombia. Y eso es lo que nosotros proponemos combatir. No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Ahora, hablando de impunidad, sabemos que sus terrenos en Soledad han sido invadidos y a usted le ha costado un costo político, un costo económico sacar a estos invasores. ¿Cuál es el problema de las invasiones en el municipio de Soledad desde su perspectiva? Bueno, lo que nosotros hemos sufrido ya por dos o tres veces es las invasiones masivas en los lotes. Pero siento que eso es dirigido por políticos. Y desafortunadamente en la policía hay gente que no actúa de manera ágil y oportuna para defender los intereses de los que hemos creído en Colombia. Duré cuatro meses, casi cinco, sacando unos invasores del lote detrás del Centro Comercial Atlántico. Es una vergüenza. Pusimos todas las acciones jurídicas y dilataban todo. La policía no iba, no quería actuar. Sin embargo, después fue tanta la presión que hicimos de que al final les tocó actuar. Y hoy está libre de todo invasor. Pero después de mucho esfuerzo, esfuerzo que no merecemos los que creemos en Colombia. Ahora, hablando de esfuerzo, no se han visto los esfuerzos por el tema San Andrés y Providencia que tranquilamente se pudo haber, digamos, mejorado el tema de la respuesta en el accionar del gobierno. ¿Qué lectura le da al gobierno de Duque a poco más de un año de las nuevas elecciones? Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo veo. Duque es un prisionero de los partidos que lo apoyaron. Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador. Y él está distraído con darle gusto a todos esos partidos que lo eligieron a él y no gobierna para los colombianos. Y la consecuencia es que se le está cargando con todo el pasivo. Esta mañana me preguntaban algunos periodistas que qué calificación le ponía yo al presidente Duque en su gestión de estos dos años largos de gobierno. Yo le pondría dos sobre diez. Porque él ha querido. Él no se ha liberado de todas esas presiones. Se necesita un presidente totalmente libre, independiente, que vele por los intereses de los colombianos. Y para poder velar por los intereses se necesita generar trabajo. Y generar trabajo produciendo. Y después de la producción viene la transformación. Y después de la transformación viene la distribución y luego el consumo. Ese es el compromiso. Pero tiene que cimentarse, como se cimenta un edificio, en el gobierno, en las cuatro patas o pilares que enuncié anteriormente. No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Si eso lo hacemos en la próxima legislatura, Colombia empieza a tener un nuevo amanecer. Hablando de que se necesita cuando ya la opinión política o los políticos no deciden. Lo que pasó en Chile, lo que pasa en Perú ahora, se necesita la gente que responda. Mira lo que está pasando en Perú. Cuatro presidentes en cuatro años. Cinco, digámoslo así, porque es porque el pueblo salió. ¿Qué lectura le da eso? ¿Por qué un poquito de esa pasión no llega por aquí? Porque la gente está tan necesitada que los políticos les cogieron el cobre y les compran los votos. Pero yo creo que en la próxima elección, que es en mayo del 2022, esto va a cambiar radicalmente. Es tanta la angustia, el abandono, la traición, la mentira que han hecho todos estos politiqueros que ya la gente no aguanta repetir otro duque. No se aguanta. La gente lo que quiere es tener ingresos, tener trabajo, tener oportunidades. Y vuelvo y repito, para poder trabajar, se necesita quitar el cáncer de Colombia, que es que se la están robando a toneladas. Eso es voz populi en todo Colombia, con raras excepciones que las hay y muy importantes. Pero se la están robando a toneladas. Ahora sí, no necesita otro duque, tampoco se necesita otro petro. ¿Qué alternativas hay? Y ahí sale su presencia. Es que resulta que la izquierda y la derecha no dicen nada. Nosotros estamos convocando a la ciudadanía, a todos los colombianos que han sufrido el impacto, este que están sufriendo, de falta de trabajo, de falta de buena salud, de falta de buena educación. Eso es lo que se necesita. El hambre no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. El hambre es hambre. Y solamente se mitiga vinculando a toda esa gran población, que son como 15 millones de colombianos que no tienen trabajo, para que tengan ingresos y puedan comprar el sustento, y puedan presionar la oferta para generar más producción. Para terminar, señor Rodolfo, ya usted ya está, digamos, perfilándose para ser candidato a la presidencia. ¿Con qué herramientas cuenta, qué propuestas o proyectos tienes para un país tan golpeado como este? Le parece poquito enfrentarnos a toda esa mafia politiquera y quitarles el poder para que no roban, no mientan, no traicionen y cero impunidad. Ese es el mejor programa, porque si aplicamos eso, Colombia va a tener una libertad en la caja para poder aplicar en lo medular. Y lo medular es la producción, la producción, el conocimiento, la capacidad que tienen los colombianos de agregar valor para poder tener ingresos, y con esos ingresos tener un mejoramiento de condiciones de vida.